Música Hola amigos de Salda Aventura y llegamos nuevamente a este lugar tan querido por todos nosotros el camino que hacemos siempre para ir a la cascada de los duendes, para ir al mirador del lago Gutiérrez pero esta vez con Marina les proponemos algo diferente, ¿por qué no nos acompañan a llegar al Refugio Frey? un lugar que realmente cuando lo vean no va a tener desperdicio aquí tenemos el cartel, vamos a hacer el camino al Refugio Frey por el lago Gutiérrez hay otro camino que otro día lo vamos a intentar, así que ¿por qué no nos metemos de lleno ya en este paseo? ¡Vamos! Música Amigos estamos a 10 kilómetros de mostrarles un lugar maravilloso al que se puede acceder fácilmente siempre que uno por supuesto esté un poquito entrenado y le gusta esto que bueno a nosotros nos gusta y por eso lo compartimos una hora de marcha llevamos ya nos faltan todavía entre 3 y 4 horas más a mis espaldas el lago Gutiérrez el cerro Ventana dejamos este frondoso bosque y nos vamos a meter ahora en el bosque quemado de aquellos incendios de los 90 que bueno, lamentablemente van a ver la diferencia de un paisaje del otro así que bueno, los invito a seguir en este camino hacia el Refugio Frey he ido al Refugio Frey pero siempre por diversas sendas esta va a ser la primera vez que yo transite esta senda así que me gustaría compartirla con ustedes y espero que descubramos cosas muy bonitas y que el esfuerzo no sea muy grande porque me contaron que es todo para arriba ¡Vamos! Y sí amigos, aquí estamos en la Bifurcación nosotros venimos desde la seccional del lago Gutiérrez del Guardaparques como vieron allá donde arrancó nuestro viaje y este camino viene desde el Cerro Catedral desde la base del Cerro Catedral de aquí, según versa ese cartel dos horas hasta la cumbre o hasta el refugio ¡Vamos! Cambió el camino era por allá ahora vemos marcas nuevas estas marcas son de pintura fresca y nos muestran el camino alternativo se va a haber desmoronado el anterior a una hora de llegar al refugio queda un caracol final bastante fuerte no muy largo y un camino de entrada precioso vengan a disfrutarlo con nosotros ¡Vamos! Estamos a 1.600 metros de altura las lengas se achaparran se convierten en arbustos lo cambió el metro 1.200 metros son árboles aquí se convierten en arbustos cada vez más pequeños 1.750 metros de altura y allá arriba nuestro destino final el refugio Frey donde nos esperan con un rico cafecito caliente ¡Vamos! 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 aquí a mis espaldas la laguna Tonchek el refugio Frey coronándola terminamos con este día espectacular en este lugar hermoso de la República Argentina les recomiendo que vengan todos lo podemos hacer como les decimos con Miguel así que me despido con más Sal de Aventura un programa hecho con vos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!